Bueno, esta firma de convenio, lo decía recién en la conferencia, es la oportunidad que tenemos de trabajar en conjunto con el IPEC, que es un instituto muy serio y muy responsable en la construcción de datos. Y esa construcción de datos es muy importante para la toma de decisiones, para saber qué es lo que debemos apuntar, hacia dónde debemos apuntar, cómo debemos asignar los recursos, que no son muchos, y que hay que ocuparlo de la mejor manera, lo más eficaz y eficiente posible. Vamos a abordar este convenio en tres temáticas, una vinculado a un tema que es prioritario para muchos de los posadeños, que está vinculado con el tránsito y con la movilidad, en cómo nosotros nos circulamos por nuestra ciudad, no sólo en la perspectiva del automovilista, sino también en la perspectiva de quién se mueve los peatones, quién anda en transporte público, quiénes andan en bicicletas y quiénes andan en moto. Y la verdad que es importante, porque somos una ciudad que venimos creciendo, que tenemos un parque vial muy grande y que tenemos un centro muy chiquito, entonces siempre es bueno tener estas decisiones. Hemos ido construyendo información a partir del observatorio vial municipal, pero eso no habla de la accidentología, lo que nosotros estamos intentando construir es una información más sólida en cuanto a cómo nos movemos los posadeños en nuestra ciudad, con respecto a lo vinculado a las políticas de emprendedurismo, de economía social, pero sobre todo al desarrollo económico de nuestra ciudad, es en este momento, momentos muy difíciles, donde la situación está bien, bien compleja en la economía nacional, eso se repercute en la ciudad, y bueno, obviamente tener una buena estrategia que acompañe el desarrollo de los emprendimientos económicos, es muy importante para nosotros, no sólo para ir detectando quiénes son y dónde están, cuáles pueden ser las demandas del mercado, cuáles pueden ser las ofertas que nosotros tenemos en nuestra ciudad y cómo hacemos para que sean esas ofertas lo más exitosamente posible, porque significa ni más ni menos que una prioridad para nosotros, que la gente tenga trabajo y que pueda vivir dignamente lo que pueda ganarse. Y obviamente en política de género siempre ha estado al tope de nuestra agenda pública, hemos creado la dirección de equidad de género y venimos trabajando en ello, en mi caso desde antes ya en el Ministerio, y creemos que hay que hacer y hay que profundizar mucho las políticas de equidad de género, creo que hay una comprensión y entendimiento de la sociedad, pero que siempre tenemos que ir un poquito más adelante, así que bueno, son tres áreas de trabajo que sin lugar a dudas vamos a tener la posibilidad de tener datos reales, concretos, algunos serán buenos, otros serán muy dolorosos, pero los datos que sean son los que nosotros necesitamos para llevar adelante lo mejor posible en totalidad. ¿Lo sabes? ¿No puedo cambiar un poquito de tema? Hay un conflicto de la situación que se está dando en la capital de Rosabas, nuestra portuguita dice que es por el canon que se está cobrando y quieren tener una reunión con el municipio y con la concesionaria. ¿Esto puede llegar a la acta o hoy están dejando los pasajeros en las altas ciencias? Sí, a nosotros nos llegó una información por parte de ellos del día, la semana pasada, creo que fue jueves o viernes, así que ya se están poniendo en contacto con la Cámara para que nos nuclea, así que daremos información después que tengamos la reunión pertinente. ¿Terminó el conflicto con los empleos municipales? ¿Cuál fue el acuerdo que llegaron? No, el conflicto está terminado cuando se firme en el marco del Ministerio de Trabajo los acuerdos logrados. ¿El intendente se va a recorporar a la empleada despedida que se encadenó? Vuelvo a reiterarlo, cuando esté definido el acuerdo, ahí será comunicado oportunamente. La verdad que en lo personal lo dije, yo voy a emitir una opinión después que se llegue a los acuerdos, para el fin de que todos aportemos a la paz, que es muy necesaria y que sobre todo necesitan los posadeños. ¿En qué se vio afectado el municipio tras el parque? Bueno, primero nos hemos afectado a los posadeños, cuando uno no recoge la basura nos hemos afectado entre todos, obviamente en las finanzas también, son dos días donde no hubo recaudación y eso ha dificultado, pero vuelvo a insistir. No voy a hacer juicio de valor, ni mucho menos hasta después que se haya firmado el acuerdo. ¿Intendente, qué le corresponde, digo, si se dan en este caso infracciones a las empresas que dejan a los pasajeros afuera de la terminal con los riesgos para la salud que todo explica? Vuelvo a reiterar, eso han enviado la Cámara una información, nosotros vamos a juntarnos con ella y está claramente prohibido dejar por ordenanza a pasajeros afuera de lo que es la terminal, deben hacer toque de andén y gestionar la ordenanza, pero digo, antes de hacer cualquier cuestión siempre hay que tener la prudencia de poder sentarnos, dialogar y encontrar puntos en común para que, sobre todo los pasajeros, tengan la mejor calidad posible. Para entender, ¿cómo se establece el toque de andén? El toque de andén, bueno, es lo que vamos a discutir, nosotros tenemos un servicio concesionado previo a que yo haya asumido la gestión y hay los marcos normativos que son los que van definiendo. Las empresas de transporte han dado un incremento a los boletos y, bueno, hay toda una discusión al respecto del toque de andén calculado en función de los aumentos que se han hecho. Bueno, en realidad esto significa mucho para el sistema estadístico provincial, ya que todos saben que Posada es el municipio más grande que tiene la provincia, ya que alberga la mayor cantidad de población. Entonces contar con el trabajo y la información que tenga el municipio a disposición para transformarla en información estadística es fundamental para la toma de decisiones. También por el hecho de poder unificar criterios y sistematizar la información que tenemos para que sea comparable. Sí, sobre todo en casos, como decíamos, que tienen que ver con violencia doméstica, que sabemos que es un fenómeno que nos está realmente atacando, es una problemática que es invisible todavía, que está muy naturalizada en nuestra sociedad y que necesitamos mostrar cuántas personas sufren de violencia. En un informe que sacamos hace poco con la línea 102, hemos podido establecer que la mayor violencia se ejerce hacia los niños y que las perpetradoras son las madres. Ese es un dato que llama mucho la atención y sobre el que hay que empezar a trabajar. Pero esa es una sola parte, digamos, de lo que es el registro de violencia doméstica. Ahora con la incorporación de la municipalidad, más la línea 137 que ya se ha sumado, ya empezó a pasar los datos y la policía de la provincia, con las denuncias, los registros de las denuncias, vamos a, en breve, a tener resultados respecto a qué está pasando con la violencia doméstica en la provincia de Misiones. Eso por un lado. Después, el otro convenio que tenía que ver con la seguridad vial. Sabemos que todos los días mueren personas en accidentes viales. Generalmente, y creemos que es por imprudencia, en la gran mayoría, muchos mueren, otros quedan discapacitados. Eso nos demuestran las estadísticas del año 2010. Que mucha población discapacitada, el origen de esa discapacidad eran accidentes de tránsito, lo cual preocupa. Y es necesario medir entonces cómo nos comportamos cuando conducimos, cuando vamos de acompañante, si se respetan las medidas de seguridad, el tema de establecer puntos de sinestralidad en la provincia, en el municipio, perdón, y ver el comportamiento de los conductores, si respetan la luz roja o no. Entonces, bueno, vamos a trabajar con ese tema. Y por otro lado, el tercer convenio que tiene que ver con los emprendedores. Y los emprendedores que están relacionados con la dirección de producción de la municipalidad, que vienen trabajando hace mucho. Queremos ver, queremos medir, básicamente, los canales de comercialización, el grado de formalidad o informalidad que tienen, y cómo poder ayudarlos también a levantar sus ventas o a promocionarlas, básicamente. Si puede, por ahí se tiene una idea, pero hasta que no tenés datos concretos, no sabés si estás yendo o no por el buen camino, básicamente. ¿Cuál es la importancia para los niveles provinciales, el hecho de que se sumen estas estadísticas desde la ciudad de Posadas? Bueno, es fundamental porque, como te decía, es el municipio más grande que tiene la provincia, y esto permite fortalecer el sistema estadístico provincia.